Pedro Celestino Morales Loaiza y Nelly Pichiriano Chipiriano, de 18 años, se encontraban separados aproximadamente hace un mes. Según las versiones del padre de la bebé de nueve meses que el pasado miércoles dejó de existir, debido a los golpes que habría recibido en la cabeza, señaló que su expareja no golpeaba a la menor. En horas de la noche, la bebé fue retirada del Hospital Materno Infantil del Carmen hacia la morgue de Guarguas. La fiscal Alina Villalba Rojas, de la Sexta Fiscalía de Huancayo, procedió al levantamiento del cadáver de la menor sin la presencia de los padres. Ahora ambos se vuelven a unir por el dolor de la pérdida de su bebé. Asimismo, Pedro Morales exige que se sancione responsable de la fatídica muerte de su hija con la pena máxima de muerte.